Tu noticiero Telemundo checado al asiento con Chichiqui Félix comienza ahora, más de lo que esperas. Hoy hablamos de la campaña turística en México. Tras la alerta de la gripe porcina, las autoridades están exhortándonos, usted y a mí, a que viajemos al bello país azteca, reiterando ahora la seguridad que existe para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones. Con nosotros se encuentra Rodrigo Esponda, director de la oficina de turismo en México. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chichiqui? Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente después de la alerta de la gripe? Ahora, ¿cómo se está reconstruyendo en este caso todo lo que es la industria turística y cómo las personas están viajando para allá? Pues mira, Chichiqui, estamos lanzando una nueva campaña, que es más que una campaña, es un movimiento, una llamada de acción a todos los mexicanos que conocen México, que aman México, a que viajen por México, a que conozcan las playas, a que recorran los museos, las ciudades, los centros culturales, y que participen activamente en esta noble actividad que crea tantos millones de empleos en México. Y son bellos, Rodrigo, pero ¿qué nos puedes decir sobre esa alerta de gripe que muchas personas posiblemente sigan preocupadas al respecto? Pues mira, el gobierno mexicano, la prioridad fue actuar responsablemente, y así lo hizo, tomó decisiones drásticas, medidas que hoy permiten abrir las puertas y decirle a todos los mexicanos y a todas las personas, viajeros internacionales, que pueden volver a México con toda la confianza, porque con esa misma responsabilidad que se actuó, se les dice hoy en día, bienvenidos, vuelvan a México, está todo bien, está todo seguro, pueden recorrer sus playas y apoyar a México en esta bella campaña que se llama Vive México. A mí me encanta México y me encantan las vacaciones allá, pero ¿qué del narcotráfico, Rodrigo? Rodrigo, rápidamente, cuantas, porque se nos acaba el tiempo. Pues mira, es un tema totalmente separado, que el turismo, el turismo es una noble actividad que crea uno de cada diez empleos en México que no están relacionados con esta actividad, y el gobierno mexicano está haciendo un gran esfuerzo por erradicar eso, y ninguno de los turistas que han estado en las playas de México, el año pasado solamente de Estados Unidos fueron dieciocho millones, ninguno de ellos estuvo afectado por ninguna de las actividades que el gobierno mexicano está haciendo en este tema. Es un buen punto al que acabas de hacer. Muchísimas gracias, Rodrigo, lo que quiere decir que hay que planear esas vacaciones ya próximamente. Claro que sí, vive México. Viva México, claro que sí. Hoy en Dosis de Salud le cuento que...